Hola a todos. Bienvenidos al canal de Diarios de Mujeres. Estoy de vuelta con otro gran vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a los vídeos para que los vídeos lleguen más rápido. Keran Bursin se convirtió en una gran estrella en los países latinoamericanos después de que la serie de televisión Senkal Cup, que creó un evento en todo el mundo, fuera transmitida por HBO. Los fanáticos de Keran Bursin en este país comenzaron a viajar a Turquía para conocer a un hombre guapo con aspecto de actor. La serie Senkal Cup, protagonizada por Handerser y Keran Bursin, comenzó a transmitirse en Bomasla transmitiendo en los países de América Latina hace un tiempo. Después de la transmisión de la serie, un gran frenesí de Keran Bursin comenzó en estos países. Las mujeres latinoamericanas se enamoraron de Keran Bursin. Bomasla compartió una foto de Y. Kerem Bursin en su cuenta de Twitter y escribió, favoritos, aquellos que comenzaron a buscar un boleto de avión a Turquía después de Yucal Cup. Esta publicación recibió cientos de me gusta y comentarios. Algunos de los comentarios fueron muy interesantes. Un fanático de Keran Bursin de Colombia escribió que después de la serie de televisión Senkal Cup, descargó Tinder, una aplicación de citas, en su teléfono y comenzó a buscar hombres de Turquía. Esta fan dijo que le gustaría mucho encontrar un hombre turco que se parezca a Keran Bursin. Otro fanático de Guatemala dijo, mentiría si dijera que no hice nada al respecto. En este momento me muero por encontrar un hombre turco guapo que se parezca a Serkan Bouhulat. Algunos fanáticos compararon a Keran Bursin con James Dean. Parece que Keran Bursin, la estrella mundial de Turquía, ya se ha convertido en un nuevo actor masculino después de Can Yaman. Keran Bursin, quien logró un gran éxito en la promoción de Turquía en el mundo, parece haber tomado el relevo de Can Yaman, quien estuvo en la cima en este sentido el año pasado. Nuestro vídeo termina aquí. Gracias por ver. No olvides suscribirte al canal para ser notificado de los vídeos más rápido.